Bien chicos, buenas noches con todos En primer lugar me presento El profesor Edgar Morillo Chávez Soy el profesor a cargo del curso de álgebra Y el día de hoy vamos a resolver Un ejercicio que ha venido en el examen de admisión De hoy, miércoles Examen de admisión de uni Que corresponde a la teoría de matrices Y determinantes Para su resolución Debemos tener en cuenta tres cositas La primera Partiendo de dos matrices A y B cuadradas Y además del mismo orden Estoy considerando orden N El determinante de la matriz A Y el determinante de su transpuesta son iguales Si quieres tomar transpuesta La suma de matrices Esa transpuesta se reparte con cada uno Y si tienes el determinante De un alfa por A Con alfa real Ese alfa sale elevado Al orden de la matriz Y además multiplicado por el determinante De dicha matriz En el ejercicio nos dicen Determinar el valor de verdad De las siguientes afirmaciones En la primera Si el determinante de la matriz A Menos KI Es igual a cero Entonces Este otro determinante Me dicen es igual a cero Para su resolución Debemos tener en cuenta La primera propiedad La primera propiedad que he colocado Si el determinante de la matriz Es igual al determinante De su transpuesta Entonces podría colocar Que el determinante De la matriz A Menos KI Va a ser igual Al determinante De su matriz Transpuesta Además Además Por hipótesis De la De el teorema Me dicen que este Determinante Es igual a cero Lo hacen entonces Determinante Si tienen la transpuesta De una resta Si tienen la transpuesta De una resta Se podría decir Que él se reparte Con cada matriz Entonces tendría Transpuesta De la matriz A Menos El K Que es un número real Sale Te va a quedar Transpuesta De la identidad Que sabemos es La misma identidad Con eso llegamos Al resultado Que me están pidiendo Demostrar en el ejercicio Por lo cual decimos Que la afirmación es Verdad Para el caso de La segunda proposición Nos dice Si A cuadrado Es igual a la identidad Menos A Entonces El determinante De A Es igual a cero A partir De la hipótesis Podemos afirmar Que la matriz A elevado al cuadrado Más A Va a ser igual A la identidad Factorizando Nos va a quedar Que la matriz A Multiplicada por A más C Va a ser igual A la identidad O Podríamos decir También Que la matriz A más C Multiplicada por A Es igual A la identidad Noten Chicos Que la multiplicación De estas dos matrices Nos da en cada caso La identidad Noten también Que estas dos matrices Son Conuntables Con lo cual afirmo Que esta matriz A más I Será la matriz Inversa de A Entonces Puedo afirmar Que A es Una matriz Regular Se le llama Matriz regular A aquella que Presenta Inversa Y con esto Puedo afirmar Que su determinante Es diferente De C En el ejercicio Donde decían Que ese determinante Es igual a cero Decimos entonces Que la afirmación Es Falsa En la tercera Proposición Me define Como una matriz B Y me dicen Que su determinante Es igual al determinante De A Elevado a la Tres C Primero Lo que vamos a hacer Es tomar Determinante A ambas matrices Tenemos Determinante A ambas matrices Para luego Recordar El Teorema Número Tres En el tercer teorema Te había mencionado Que si tienes En el determinante Un número real Pues entonces Él sale Y elevado Al orden De la matriz Entonces Tendríamos aquí Primero Menos uno Elevado a la N más uno Es un número real Por lo tanto Él sale El determinante De A También es un número real Por lo tanto Él sale Pero elevados Al orden De la matriz Que en el ejercicio Nos indicaron Que es N Además Multiplicado Por el determinante De la matriz Que quedó Es A elevado A la 12 ¿Deficiamos operaciones? Se tiene que el determinante De B Es igual Si el N Afecta a cada uno Se tendría Menos uno Elevado A la N Por N Más uno Por el determinante De A Elevado a la N Y aquí Elevado a la 12 Nota que el N Es un numerito natural Y la multiplicación De dos naturales Consecutivos Se garantiza Que es un numerito par Así garantiza Entonces Que esta potencia Es uno Nos va a quedar Que el determinante De B Es igual Al determinante De A Elevado a la 13 Que es Lo que nos dice En la afirmación Con lo cual Decimos entonces Que es Verdad Bien Esa ha sido La resolución Del ejercicio Número 12 Muchas gracias Buenas tardes Soy José Aarón Rambo Del curso de geometría Y estamos Con la pregunta Número 23 De su último examen De adhesión A la UN Señala lo siguiente Dice En un cuadrilátero ABCD Está inscrito En una circunferencia Cuadrilátero ABCD Está inscrito En una circunferencia Señala También establece De que AB Es 7A Nos indican Que BC Es 15A CD Es 20A Y AD Es 24A Eso es lo que señala También establece De que M y N Son puntos medios De AC M punto medio Y N Punto medio De En este caso BD Dicen que la distancia A ver Entre los puntos medios O en este caso Señala Perdón Claro MN Dicen que es 15 Y nos indica Que calcule El perímetro De ABCD Perímetro De esa Región cuadrangular Vamos con lo siguiente A ver Por los valores Que se presentan Que L 7A 24A L es 15A Y L es 20A Si en el triángulo BAD Y en el triángulo BCD Aplicamos El teorema De cosenos Ya Ya que L al cuadrado Más L al cuadrado Te da 25 al cuadrado Y acá lo mismo L al cuadrado Más L al cuadrado Te da 25 al cuadrado Si aplicamos El teorema de cosenos Dos veces Entonces tomando en cuenta A este lado De referencia Estos ángulos Resultan 90 grados ¿No? Por la aplicación De dos veces ¿De quién? Del teorema de cosenos Ahora De que él es 90 Y él es 90 Esto resulta 25A Ahora ¿Y esto quién es? Esto es En este caso El diámetro Para esa circunferencia Donde su radio Será en este caso 25A medios Y se presenta El 7 Y 24 El ángulo acá 16 grados 15 Y 20 Él es 37 grados La suma Tenemos ahí 53 grados ¿Qué es lo que vamos a revisar acá? Como él es punto medio De AC Si se une el centro Con él Esto resulta 90 grados Trabajando En este triángulo Rectángulo Ya que él es 53 Él también ¿Qué resulta? 53 grados ¿Ya? Si trabajamos En este triángulo Rectángulo notable Como él es 15 Él resulta acá 20 Y esto resulta 25 Es por eso que acá Voy señalando Que 25 Medios de A Es igual a quién? 25 Y pegamos ahí A resulta 2 Y si vamos a calcular En este caso ¿A quién? A perímetro será E Más E Más E Más E Más E En función A Eso resulta 66A Pero como A Ya sabemos que es 2 El perímetro Resulta 132 Muchas gracias Por la presencia Muy buenas tardes Les habla el profesor Adriano Infanzón Profesor de trigonometría A nombre de la Academia PAMER La mejor academia Del Perú Voy a resolver El problema Número 35 Que vino Hoy En el examen de admisión A la UNI En el curso de trigonometría Veamos El problema Se reduce A analizar Esta función Luego de leer El problema Vamos a entender Que la función F Me determina La cantidad De luz Y T El número De días En la pregunta Nos piden calcular La fecha Cuando La función Toma su mínimo Valor Por lo tanto Voy a graficar La función Que indico Solamente Para averiguar Cuando es mínimo Eso quiere decir Que 11 Es irrelevante En mi gráfico En esta función Podemos ver Que el periodo Es 2pi Entre este número Por lo tanto El periodo Será 365 Cheque acá 365 ¿Por qué Más 54? Porque hay un Corrimiento De fase Aquí Si nosotros Igualamos a 0 Podemos descubrir Que el corrimiento Va a ser 54 Lo que ocurre Lo ocurre acá Entonces la gráfica Es una senoide Sería así Y que observamos Y que observamos Que la función En este punto Es mínimo ¿Para qué valor ¿Para qué valor de T? Para este valor 3 cuartos de 365 Más 54 Lo que corrió Entonces El número de días Será 3 cuartos por 365 Más 64 Que da 327,75 Desde el día Primero de enero Hasta el día 327 Indica La fecha 24 de noviembre 0,75 6 de la tarde Por lo tanto La respuesta Va a ser Sí Gracias a la academia PAMER La mejor academia Del Perú Y seguimos Con el problema Número 36